Un kilogramo de mercancía cuesta 1300 dólares y un kilogramo de otra 32.50 se sobreentiende que dólares también. ¿Cuántos kilogramos de la segunda mercancía se podrán comprar con un kilogramo de la primera? Bien, entonces primero vamos colocando los datos. Acá, un kilogramo de la primera mercancía. Vamos a colocar acá, primera mercancía. Sería, le ponemos acá dos puntos y acá abajo, ¿de acuerdo? Entonces sería 1300 dólares, un kilogramo, ¿verdad? Ahí dice el kilogramo. O también puedes colocar primero acá el un kilogramo, 1300, cualquiera, es lo mismo. Ya está, y acá en dólares, ¿verdad? Ahora, ¿y un kilogramo de otra mercancía? 32.50. Bien, la pregunta es, ¿cuántos kilogramos de la segunda? Ah, ya entonces, en la segunda vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, un kilogramo, esta es otra mercancía. Entonces, acá, un kilogramo, dice que cuesta 32.50. Vamos a colocar con su símbolo de dólar. Ya está. ¿Cuántos kilogramos de la segunda? O sea, acá no se sabe cuántos kilogramos. X kilogramos. Se podrá comprar con un kilogramo de la primera. Ah, ya, un kilogramo de la primera es 1300, por eso acá va ese 1300. 1300, así, kilogramos debajo de kilogramos, así, para multiplicar, así, esto primero y luego esto. Así que primero, 1300 por 1, 1300, igual, ahora, X por todo este número, 32.50X. Ah, ya, en los decimales, al final, cuando hay un cero, no es necesario colocarlo, no lo olvides. Ahora, 32.5 está multiplicando, así que va a pasar para este otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Justo así. Para que no hayan decimales, el decimal tiene que trasladarse para este lado, un número. Entonces, acá también arriba, como no hay decimal, se sobreentiende que está al final, y siempre completar con cero. Ahora sí. Ahora sí, el decimal se traslada una unidad para este lado, en cada uno. Entonces, arriba, va a quedar así, ¿verdad? Porque se trasladó y quedaron tres ceros ahí. Debajo, se traslada y queda así. Y de acá sale, porque esto es lo que tenemos que dividir. Lo divides y queda 40. Así que X es igual a 40. ¿40 qué? Bien, como el X estaba debajo de kilos, entonces también es kilo. 40 kilogramos y listo. La pregunta era, ¿cuántos kilogramos en la segunda, en otra mercancía? Acá está, 40 kilogramos. Respuesta final.